Música Soy Facundo Buidobro, gerente de Relaciones Comunitarias de Manfield Minera. Hemos pasado un año 2023 con mucho movimiento, no hay duda al respecto. Cada una de sus operaciones y proyectos tratando de cumplir los diferentes objetivos. Y ahora queda el 2024, un año de muchas expectativas respecto al nuevo gobierno. Y obviamente esperando poder salir adelante. Esperemos que esto sea un beneficio para todos. Que todos los sectores que hacen nuestra Argentina puedan salir adelante en este nuevo año. Esperando siempre, nos reunamos en alguna oportunidad. Muchos saludos. Música 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 Música